Querido Robert, ha llegado tu momento. Esta es tu carta de despedida. Cuando no eras más que un pequeño castor, comenzaste a formar parte de esta segunda familia. En esta etapa aparecieron nuevas amistades que perduran hasta hoy y con las que has compartido muchos momentos. Cruzaste el estanque y llegaste a la selva, donde te recibió la manada, alumbrando tu camino con la flor roja. Allí hiciste lo mejor para que tu seixena llegara a lo más alto. En plena adolescencia llegaste a la tropa y siempre estuviste listo para ayudar a los demás. Cuando lograste estar preparado, la esculta te acogió y a pesar de ser muy pocos, mantuvisteis siempre unida la pequeña piña que formabais. Cogiste tu canoa y comenzaste a trazar tu propio camino. En el clan nos has enseñado que servir es la mejor forma de volver a compartir. Ahora que te despides del clan, es el momento de volver a empezar, de enseñar todo lo que has aprendido. De lograr que todos los que vienen detrás puedan llegar al final. y hacer crecer como te han hecho crecer a ti. y hacer crecer como te han hecho crecer como te han hecho crecer como te han hecho crecer. Gracias por ver el video. Nos vemos en unos años, Scouter. Buena caza y largas lunas. Gracias por ver el video.